Casi 400 viandantes pidieron a las instituciones de la Unión Europea que cumplan con su compromiso de acogida de solicitantes de asilo. La marcha, organizada en Bruselas por Amnistía Internacional, usó 250 automóviles en la protesta, que portaban banderas en las que se leía el lema de la convocatoria Traigámoslos y en algunos casos mostraban imágenes de demandantes de asilo y refugiados en las ventanillas. Pues el coche se ha utilizado como un símbolo, porque si podéis comprobarlo, estos coches van con un conductor o con dos, ¿no?, de acompañante. Y lo que queremos es simbolizar que existe espacio en nuestros coches, en nuestras casas, en fin, que queremos recibir a los refugiados y que estamos esperándoles. Así explicaba la protesta María Serrano, la coordinadora de la campaña de refugiados de Amnistía Internacional. La representante insistió en recordar a los jefes de Estado y de gobierno de los 28, que celebrarán una cumbre europea los próximos 9 y 10 de marzo, la existencia de otras voces en el viejo continente dispuestas a acoger a los refugiados, frente a la visión de demonización y criminalización.